Para hallar el mínimo común múltiplo, primero nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? Basta que uno de ellos se pueda, y si se pueden los dos mejor. Para que se pueda entre 2 deben ser números pares, y los dos se cumplen. 6 entre 2 es 3, 44 entre 2 es 22. Todavía hay uno que se puede entre 2, así que de nuevo entre 2. 3 entre 2 como no es exacto, baja nomás, y 22 entre 2 es 11. Ahora ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3, ¿verdad? 3 entre 3 es 1, 11 entre 3 como no es exacto, baja. Ahora ya ninguno se puede entre 3, es más, 11 solo se puede entre 11. Los unos solo bajan, y 11 entre 11 es 1. Cuando quedan puros unos, ahí termina, y la respuesta sale de multiplicar todo esto. 2 por 2, 4, por 3 sería 12, y 12 por 11, 132. Y listo, pero esta respuesta también se puede escribir de otra forma. Aquí aparece 2, 3 y 11, así que acá una sola vez cada uno con multiplicación. 2 aparece dos veces, 3 y 11 una sola vez cada uno, así que exponente 1. Pero cuando es exponente 1, da igual si no lo colocas, se sobreentiende que está ahí. Así que así también se puede escribir la respuesta que es 132. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!